Primero me dieron alas, y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, te cuerdas, te cuerdas Yo no soy Juan Colorado, pero soy de mi chihuahua Cuánto costará la sierra, me dijo acá una colina Yo traigo entre seca y ciega, el juaque y la guiria Ay, los gallos son míos, y las muchachas bonitas Ya no basta en el radar, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturno, que aterriza en cualquier viva Además el viaje caiga, para muchos, y allá arriba Me sacaron de tirón, porque asustos no venían Y alguien vino grande a su amor, y vino grande a su vista No más venía de Chicago, y a la espada de su ciudad Por unos de los traidores, hubo un fracaso en Urupa La mañana mi linda borrada, me falló, falla por San Juan Yo soy un ave nocturno, y a la espada de su ciudad Yo soy un ave nocturno, y a la espada de su ciudad Yo soy un ave nocturno, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturno, que aterriza en cualquier viva Hay más allá que caigan, caigan muchos de allá arriba